Muy buenos días. Ya comenzamos una nueva historia, que es la de siempre. No lo estamos haciendo nada bien. El coronavirus, este COVID, nos está haciendo polvo, pero bueno. Es cuestión de tener paciencia y a ver si somos capaces de entender lo que está pasando. No es una broma. Hay que utilizar la cabeza, hay que utilizar todo aquello que nos sirva para protegernos y no podamos tener que volver a una situación indeseable. La conducta humana es tan extraña, tan rara, tan diferente, que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que está pasando. Ahora volvemos otra vez a tener muchos casos de contagio porque hemos dejado esa situación de confinamiento que nos había dado tanto miedo por otra de vaya, no puedo hacer lo que me dé la gana y hago lo que quiero. Concentraciones, mucha gente y los contagios aumentan. Al principio poca gente iba a los hospitales, pero ahora ya se están haciendo ingresos. Y no podemos llegar al límite en el que se colapse un hospital porque si llegamos a eso, ya se están dando casos de sanitarios también contagiados, el peligro va a ser horroroso para todos. Así que vamos a tener paciencia sobre todo antes de tomar decisiones de irnos de fiesta, de botellón, porque si es solamente un aislamiento de 14 días, puede pasarse y se pasó y ya está. Pero si eso se mantiene y eso sigue hacia adelante, lo más probable es que tengamos muchas más complicaciones. La economía se vaya a Dios sabe dónde y por supuesto mirad las gráficas como suben constantemente, no bajan, no se inclinan, siguen mantenidas ahí y hay montones de casos diarios, muchísimo aislamiento. En el hospital ya se ve casos totales arriba en el morado y curados pues van poco a poco, pero gracias a Dios no hay tantas muertes, pero hay que llevar mucho cuidado. El horizonte que tenemos no se presenta muy halagüeño si seguimos con estas circunstancias y si seguimos sin concienciarnos de lo que está sucediendo. Así que vamos a ser prudentes, ser responsables. Estamos en esa línea entre el mar y la tierra, una tierra que puede ser totalmente nefasta, un infierno o un mar donde poder navegar y salir hacia adelante y continuar nuestra vida normal. La nueva realidad nos invita a eso, veremos lo que pasa en los colegios, veremos lo que pasa en la economía, o nos ponemos las pilas o esto lleva mal cariño. Por favor, seamos conscientes, por favor. Nos vemos.